En el 2007, una ciudad se manifestó contra el cambio climático, creando La Hora del Planeta, el movimiento ambiental más grande del mundo. En el 2009, Perú se sumó por primera vez y desde entonces somos cada año más peruanos los que buscamos el cambio. La Hora del Planeta busca empoderar a la gente con pasión y entusiasmo para marcar una diferencia y cambiar el cambio climático. Este 19 de marzo, de 8 y 30 pm a 9 y 30 pm, únete a La Hora del Planeta. Ilumina al mundo con una acción climática y haz que La Hora del Planeta dure todo el año. Infórmate cómo y dónde puedes participar en www.org.pe. Depende de todos nosotros y nosotras generar un impacto. La Hora del Planeta